Sí, hay el compromiso de aumento de las visas de trabajo, inversión también para Centroamérica, para los programas de bienestar, inversión para agilizar trámites fronterizos, el compromiso de inversión, esto más que nada con el sector privado de Estados Unidos, van a invertir 40 mil millones de dólares, fundamentalmente en el sector energético, nos van a vender a precios justos, fertilizante que necesitamos, como lo hemos estado hablando, y nos van a vender leche para las lecherías Liconza.